¿Qué tal? Yo soy el maestro Tulam, Tulam Besesta. Bueno, permíteme, permíteme, permíteme. No, no, usted me tiene que pagar, me tiene que pagar el doble, el rédito. No, no, si no me paga la mando matar. ¿Cómo de que no? Mi dinero me lo tiene que pagar. No, mañana pase. Ándale, ándale mamá, está bien, mañana pase.